El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, recibió la visita de León Jorge Castaños, director general de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, con quien platicó sobre proyectos para fortalecer la actividad forestal en el estado. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que durante el encuentro abordaron temas relacionados con dicha actividad, pues esa ha sido la intención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Recibimos en Durango la visita de León Jorge Castaños, director general de la Arroba CONAFOR, con quien tuve la oportunidad de platicar sobre la actividad forestal de nuestro estado y algunos proyectos para fortalecerla? ¿Recibimos en Durango la visita de León Jorge Castaños, director general de la Arroba CONAFOR, con quien tuve la oportunidad de platicar sobre la actividad forestal de nuestro estado y algunos proyectos para fortalecerla? www.pic.twitter.com.plgpf.Akener, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, Januari 3, 2019 En la reunión, José Rosa Aispuro y el funcionario estatal estuvo acompañado por la coordinadora de Gavirete, Rosario Castro Lozano, el titular de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Alfredo Herrera Duenberg, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, SAGDR, Joel Corral Alcántar, así como el gerente de CONAFOR en Durango, Daniel Trujano Tomé, entre otros funcionarios. SADER declara sequía en 22 municipios de Durango La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, emitió la declaratoria de afectación en activos productivos elegibles de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros del medio rural de bajos ingresos por sequía en 22 municipios de Durango, que no registraron precipitación pluvial entre los meses de junio a septiembre de 2018. La declaratoria de desastre natural está dirigida a atender a los productores que no cuentan con aseguramiento público o privado, y tiene el objetivo de reactivar sus capacidades productivas a través de los componentes de apoyo a pequeños productores y el de atención a siniestros agropecuarios. El documento, rubricado por el titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, se informó que los municipios afectados son Cuencamé, Durango, General Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Guanachevi, El Oro, Hidalgo, Inde, Mapimi, Nazas, Nombre de Dios y Pánuco de Coronado. También están los de Peñón Blanco, Poanas, Rodeo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Súchil y Vicente Guerrero en la entidad. Con información de Twitter y la jornada anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.